¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión del canal Politiquero. Mi nombre es Cristian y el día de hoy amigos les voy a mostrar una noticia que realmente ha sido un escándalo en el país y también lo fue en Estados Unidos debido a que Kimberly Clark esta empresa de la familia de Claudio X González revelan el escandaloso caso donde Kimberly Clark fabricó un gel antibacterial mortal el cual llevó esto a la quiebra a esta empresa en Estados Unidos. ¿Por qué un gel antibacterial sería mortal? Esto sucedió a inicios de la pandemia de COVID donde una empresa filial de Kimberly Clark vendía gel antibacterial que contenía metanol. Este químico es un producto tóxico para el consumo humano y esto lo revela la unidad de investigaciones Polemón. Pero a pesar de esto amigos lo que es increíble es que el propio Kimberly Clark y la familia de Claudio X siguen aumentando exponencialmente su riqueza a pesar de todo este escándalo que tuvieron en los Estados Unidos porque obviamente eso lo hacen acá no pasa nada pero en Estados Unidos claro que hay consecuencias y es que bueno pues resulta que en el 2020 murieron cuatro personas en Estados Unidos y tres más perdieron parcialmente la vista después de que bebieran un tipo de gel antibacterial elaborado con metanol este alcohol de madera que es tóxico cuando lo absorben por la piel. La FDA la FDA ordena el retiro de estos productos que contenían este químico y les prohibió a 37 empresas mexicanas dejaran de exportar los desinfectantes para manos pero en México en ese entonces se seguían vendiendo. La empresa señalada en este caso es Ford y Brands North America propiedad de Ford y Global Zappi de CB que a su vez es la filial de Kimberly Clark de México que fue la empresa la compañía que introdujo este el químico este lote para producir el gel desinfectante a base de metanol como les dije a inicios del 2020. Esta empresa Ford y Brands North America enfrentó diversas demandas por lesiones y muertes a causa de negligencia por lo que se vio obligada a declararse en bancarrota obviamente de manera pues sospechosa o de manera intencional esto porque tenía que resarcir el daño que estaba estimado en 50 millones de dólares. Tan es así que llegó al tribunal de quiebras de Estados Unidos donde solicitó un préstamo de bancarrota por 2.5 millones de dólares para poder financiar los costos de liquidación de la compañía. Pero ante esto el director de la filial culpó del error a una lucha para encontrar ingredientes al principio del colapso de la cadena de suministros durante la pandemia dijo que obtuvo algunas de sus materias primas a proveedores oportunistas que en su momento no sabe si de manera intencional o por error proporcionaron metanol en lugar de alcohol etírico que es lo que debe de contener el gel antibacterial y es que esto se desconoce si en México hubo las mismas consecuencias porque en México se siguió vendiendo estos productos al público y no se sabe si hubo consecuencias en nuestro país. El director del consejo de la empresa Ford y Global Zappi es Pablo Roberto González Guajardo el hermano de Claudio X González. Las tres marcas que estaban vendiendo en Estados Unidos amigos es Blumen, Car & Danvers y Inmodeza. Pues que es el metanol? El metanol no es un ingrediente aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos. Tan es así amigos que de acuerdo a especialistas consumir entre 20 y 150 mililitros de metanol puede ser mortal para el ser humano. Efectos que pueden tener son dolor abdominal, diarrea, vómito o graves como un paro respiratorio, ceguera, convulsiones, estados de coma dependiendo de la cantidad ingerida y también inhalada puede provocar irritación de mucosas nasales y oculares. En realidad el metanol se utiliza en productos industriales que van desde limpiadores hasta anticongelantes y algunos combustibles. Pero esto imagínense el uso que realmente debe de tener al uso empleado en el mercado informal para aumentar esto con la intención de aumentar las ganancias. Entonces realmente hubo aquí un error o se aprovecharon proveedores de Kimberly Clark. Sinceramente pues yo no creo esto. Yo creo que realmente quisieron obtener mayores ganancias. De hecho ya lo vimos incluso cuando quisieron controlar productos de higiene personal, tanto pañales para niños, adultos y toallas sanitarias donde tuvieron por seis años el control absoluto de estos productos aumentando los precios y obteniendo ganancias multimillonarias. Y cuando esto salió a la luz les tumbaron una multa de 105 millones de pesos. Imagínense si esto ya es repetitivo en esta compañía de Claudio X González. Así que yo no dudo amigos que realmente pues ellos con tal de ahorrarse unos cuantos pesos y poder aumentar sus ganancias hicieron la compra de este producto el cual yo creo que ni siquiera se informaron pero si dañaron la vida de al menos siete familias en los Estados Unidos y aquí en México pues se desconoce totalmente si alguien ha fallecido por consumo de estos productos. Y a pesar de todo esto la empresa de Claudio X González sigue y sigue creciendo. Pues esta empresa contrato book plataforma creada para consultar contratos otorgados por los gobiernos de México advirtió el exponencial crecimiento de Kimberly Clark. Esta porque obtuvo contratos por adjudicación directa por hasta mil trescientos veintiún millones de pesos en dos mil dos directamente de la página web del sistema oficial del gobierno de México. Así que esto es verdaderamente increíble amigos que esta empresa de Claudio X González se siga aprovechando de las necesidades de la gente y así quiere convencer a los mexicanos con su fantocha coalición va por México y miren esto Álvarez Bullá dio cuarenta y cinco mil millones de pesos a la iniciativa privada de dos mil veintiuno a dos mil dieciocho subsidiaban empresas como Monsanto Volkswagen y Kimberly Clark del nefasto y traidor a la patria Claudio X González y aquí dice decían los neoliberales que así apoyaban a la ciencia cuando en realidad era un saqueo amigos esto no lo dice mexicanos contra la corrupción y nada más para que se den una idea de la contaminación que hacen al medio ambiente para que esos que critican el tren maya la destrucción que está ocasionando el tramo cinco del tren maya pues miren nada más la contaminación de esta fábrica de Kimberly Clark en San Juan o Pico a ver si los pseudoambientalistas esos artistas que salieron a atacar el tren maya se paran aquí en este lugar a a nada más observar el grado de contaminación de esta fábrica nada más vean lo amigos como pueden ver la fábrica Kimberly Clark está tirando contaminación aledaña donde hay viviendas niños y de ahí proviene toda la contaminación ahí pueden ver las calles como que están nevando si tira mal olor todo hay casas aledañas increíble amigos vamos a ver cuántos artistas salen a pronunciarse en contra de esta fábrica perteneciente a la familia de Claudio X González amigos hasta aquí la noticia el día de hoy espero que este vídeo haya sido de su agrado los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros vídeos y también los invitamos al canal alterno vecino político donde también podrán encontrar información actual y verdadera de la política de nuestro país por mi parte es todo amigos tengan un excelente día nos vemos en una siguiente transmisión es cuanto